A partir de hoy, todos los que votamos no tendremos que decidir si estamos dispuestos a mirar por las personas o a mirar simplemente por los intereses de nuestro propio partido. O lo hacemos o daremos otra oportunidad al partido de los recortes y de la corrupción. Hemos votado dos propuestas diferentes, el señor Rivera lo decía hace un momento, y han fracasado. ¿Por qué no probamos esta? ¿Por qué no probamos esta? Probémosla, démosle una oportunidad. A partir del lunes, señor Iglesias, señor Sánchez, sentémonos, démosle una oportunidad a esta propuesta.